La Dirección de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud dio a conocer los datos de las diferentes enfermedades por medio del Boletín Epidemiológico Semanal. Se detalla que en Costa Rica en este año se tiene un acumulado de 169 casos sospechosos por leptospirosis. De acuerdo con el gráfico que comparte la institución, la región brunca es la segunda zona en el país que reporta la mayor cantidad de casos solo superado por la Central Este. Como se muestra son alrededor de 40 casos en los 7 cantones de la zona. Se indica en el Ente Rector que en la provincia de San José la mayoría de los casos están en Pérez Celedón y en la provincia de Punta Arenas con la mayor cantidad de casos en Golfito, ambos cantones de la zona sur del país. La leptospirosis es una enfermedad infecciosa. Los síntomas más comunes son fiebre, escalofríos, mialgias, cefalea, conjuntivitis y síntomas respiratorios. Ocasionalmente cursa con erupción cutánea, meningitis y uveitis. Puede presentarse ixericia, insuficiencia hepática y renal. También anemia y hemorragia en piel y mucosa. Existen dos mecanismos de transmisión. Directo a través del contacto con la orina y tejidos de animales infectados. Generalmente origina casos aislados. Indirecto por el contacto con el agua estancada, tierra o alimentos contaminados con ectospira generalmente ocasiona picos endémicos. También en el informe del Ministerio de Salud se hace referencia a otros casos que se están atendiendo. Si nos referimos a la malaria, en la región Brunca se han reportado 14 casos. Con respecto al dengue, en la zona sur hay 100 casos, siendo una de las que menos tienen en todo el país. Mientras que de chikungunya son cuatro los casos y de la tercera región en el país y zika solo se reporta un caso. En el ente de salud hacen un llamado a la población a eliminar los criaderos que reproducen los mosquitos. En el ente de salud hacen un llamado a la población 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 a la población.